¿Y? ¿Qué te parece? No, buen lugar, viejo. Bien escogido. Hay varias rodillas. Tenías razón, tú. Tu viejo tiene el mejor ojo para los negocios, cachorro. Ya, hay que bajar las cosas antes que llegue la chica. Desamarra ahí. ¿Cómo le va, señora Enrique? Bienvenido. Todo bien, Peric. Le veo que se alimenta a mí en este edificio. ¿Puedes cargar o no? Por supuesto. ¿Y va a venir otro camión a traerle más cosas? Más cosas, ¿no? Ayer ya vino un camión con las camas. Las cosas indispensables. Es suficiente. Ay, ay, ay. Entonces, ¿ahí queda la cosa? Ahí nomás queda. Ahí nomás queda. Mi familia y yo vivimos en nuestro centro de trabajo, compadre. Con esta crisis todos hay que poner el hombro. ¡Ata Pericles! Vamos con la duda de abajo y yo voy a llegar acá a estas dos de arriba. Señor Calderón. Buenas. Lo vi venir desde mi ventana y bajé a saludarlo. Señora Vilma, ¿cómo estás? Buenas. No, no. Vilma, no. ¡Piruca nomás! Con confianza. Total, ya somos vecinos, ¿no? Así es. Sí. ¿Y esa caja? Ah. Buenos días, señora. Que mi padre es comerciante de alimentos. Ah. ¿No tenía una hijita también? Sí. No será fiestera, ¿no? Porque aquí, en el edificio, somos bien tranquilos. Bien, bien tranquilos. No, mi Cami es un angelito. Mis dos hijos son muy responsables. Si nos permite. Perdón. Estamos con el tiempo. Permiso. Señora Vilma, no sea maliguita. Quédese aquí en la puerta, mientras yo ayudo con las cajas. Por si llega la señora Calderón. Bueno, Pericles. Pensé que no ibas a llegar al tercer piso. Para nosotros esto es de todos los días. No, si a mí me gusta ayudar. Cuando quieran. ¿Y ustedes? ¿Ustedes ven en todo esto? Sí. Pasa y te cuento. Pasen, muchachos. Pasen, pasen. Nosotros nos encargamos de distribuir productos alimenticios. Bodegas, tiendas. ¿Cómo crees que hemos salido a flote después de toda esta crisis económica, Pericles? Claro, y por eso mi viejo nos está haciendo vivir en un campamento más que en una casa. Este también va a ser nuestro almacén. ¿Te estás quejando? No, no, no. Hay que chambear, viejo. No, no, no. No estamos para comodidades, ¿sabes? Acá hay que ir un foco. Mi señora había puesto una tienda con artículos para fiestas infantiles. Y la crisis económica se la tumbó. Hasta el día de hoy le cuesta conseguir chambita. La cosa está fregada para todos, Pericles. Para todas. Pero nosotros nos las arreglamos. A nuestra empresa es chiquita, pero la vamos a sacar a flote arriba. Vamos a seguir siempre para adelante. Nuestro departamento va a ser nuestro almacén. Tenemos buen espacio, cachorro. Nos va a ir bien. La cerecita, el pastel. Tenemos a un estudiante en la universidad. Ah, administrador futuro. Ah, caray, está bien, está bien. Entonces le va a ir bien, pues, ¿no? Es más, aquí en el barrio hay bastantes bodegas. Así que ha sido una muy buena idea mudarse aquí. ¿Y tú conoces a los daños Pericles? ¿Nos puedes presentar? Por supuesto. Y ellos van a estar contentos de que el distribuidor vive aquí en el barrio. Sí, perdón, ¿ah? Chola, dime. Llevo tu mamá con tu hermana y las cosas, ¿ah? No se preocupe. Yo, yo, yo. Yo me cargo. Yo voy, yo voy. Ya, ya. Ya, mi amor. Chola, está bajando Pericles. Bueno, así le dicen, ¿eh, qué? No se preocupe. Gracias Aquí es nuestra nueva casita Mira, hasta tenemos un parquecito cerca Está bonito el barrio Se ve más tranquilo que donde vivíamos antes Hay que estar agradecidos de estar prosperando en medio de esta crisis, hija Bueno, vamos para adentro porque si no tu papá va a poner cajas hasta en el baño Buenas, buenas Bienvenida, señora Calderón ¿Cómo están? Bien, jovencita ¿Se ve usted? No sabía Muchas gracias Supongo que somos vecinas, señora Yo soy Vilma de Gubin Sí, pero puedes decirme viruca, como todos Te puedo tutear, ¿no? Por supuesto Yo soy Amanda Amanda Ay, qué bonito nombre Ay, ¿y tú? Tú debes ser Camilita, el angelito de papá Buenos días Mi papá le habló de nosotras Ay, como cualquier padre orgulloso Es que nosotros los padres damos todo, ¿no? Todo por nuestros hijos Pero si nuestros hijos fueran un poquito más agradecidos Eso sería, pero maravilloso Bueno, gracias a Dios mis hijos son bien considerados Ya los va a conocer, señora Viruca No, no, señora, no Viruca, secas Tenemos que hacernos amigas Tenemos que tenernos confianza, contarnos todo Aquí en el edificio entre las mujeres, así nos protegemos todas Señora Calderón, qué gusto verlo, buen día Eh, él es, este, eh Pericles Pericles, sí Él es bien hacendoso, bien bueno Él sabe todo Sabe hacer gasitería Sabe la necesidad Gracias Nos puede ayudar en todo Así es Síganme por aquí Bueno, muchas gracias, un gusto Sí Un gusto Acá Viruca, ah, Viruca Toda la familia que vivimos aquí somos muy tranquilas Cuando necesitan algo, llaman a la portería Gracias Gracias, gracias Pericles Tienen plantas muy lindas en el edificio Sí, las cuidamos con mucho cariño Aquí está su departamento, síganme Ay, esa qué Bye